¿Cómo te va a ir este mes de julio 2021? 2021. Bueno, Acuario creo que es uno de los signos que va a estar más tranquilo este mes de julio, no porque la gente vaya a andar perfecta o porque la gente se esmere en hacerlos pasar un buen mes, más bien va relacionado con que Acuario va a andar de buen humor y por supuesto va a estar tratando de que las cosas marchen bien con todas las personas que toquen su vida. Esto es porque Acuario este mes en especial va a tener la necesidad de tener compañía, de estar bien con los compañeros de trabajo, con la familia. Acuario ya viene de un año un poquito complicado y lo menos que quiere Acuario es justamente seguir complicando el año. No se van a complicar la vida en absoluto, la gente que quiere estar va a estar, la que no quiere estar no la van a detener y esto es muy bueno. De hecho, créanme que los envidio porque pues ya lo digo yo aquí con mucha frecuencia, alejarnos de personas complicadas nos mejora enormemente la vida y la salud, mis angelitos. Y si ustedes tienen la oportunidad de no permitir que nadie se quiera pasar de listo, me les quiera amargar el mes, pues hombre, qué bueno, eh. Van a estar ustedes buscando no solamente la compañía de los amigos, de la familia, incluso con algunos compañeros de trabajo que no les hablan mucho este mes y van a sentir la necesidad de acercarse un poquito más. Las personas de Acuario definitivamente se van a sentir muy independientes este mes, se van a encontrar resolviendo algunas situaciones que ustedes pensaban que necesitaban a alguien más que les ayudara a pensar para resolver y no, ustedes se van a dar cuenta que son capaces de resolver sus problemas sin ayuda de nadie. Y esto es bueno porque les va a dar bastante seguridad este mes y no, no me pongas esa cara, que así como hay cosas buenas, hay cosas malas como en todo. Y si el mes no comenzó del todo bien, no te preocupes porque se va a componer. Este mes de julio también es bien importante que revises todo lo que tenga que ver con el terreno profesional, si tienes contratos, si tienes algunos proyectos que no has completado, llamadas a tus clientes, citas que no has hecho y has querido hacer. Este es el mes en el que las cosas pueden avanzar, pero necesitas revisar muy bien tus cosas antes de actuar. ¿Por qué? Porque te puedes ver con personas un poquito indecisas que de ya tener todo listo te salgan con que siempre, ¿no? Y hay que estar preparados. ¿Para qué? Para que tengas las palabras precisas para rebatir. Por otro lado, que no te extrañe, que te caigan mal algunas personas porque te resulten demasiado exageradas, demasiado negativas. Ahora sí que Acuario no va a estar para dramas todo el mes de julio. De hecho, va a estar rehuyendo personas negativas y sobre todo las melodramáticas. Esas personas que de todo lloran, que de todo hacen reclamos, pues no van a ser las mejores amistades de Acuario este mes. Pero no te preocupes que te vas a alejar con bastante diplomacia. Por otro lado, este mes no te va a caer para nada mal alejarte un poquito donde tú puedas estar solito para que puedas pensar. Sí, ya sé que vas a traer la necesidad de la familia, pero en medio de esa necesidad de afecto, del apapacho, del abrazo, de saberte querido, deja un espacio para ti en el que tú puedas pensar, en el que puedas ordenar. ¿Para qué? Para que comiences a ver la manera de alejarte de aquellas personas o situaciones que te están haciendo daño. Julio es un mes en el que ya estamos bastante avanzados, como ya lo platicamos en el video del intro. Ya estamos en el mes número 7. De julio el año se nos va, pues ahora sí que volando, cuando menos acordamos, ya estamos en Navidad, en Año Nuevo y se nos acabó. Así es de que es tiempo de que hagas recuento, de que hagas una limpia de clóset y ¿por qué no? También de ese clóset donde tenemos las amistades, ya saben, nuestras relaciones afectivas, las sentimentales, donde de repente podemos estar teniendo personas que nos están haciendo más daño que bien. Y este es el momento de que comiences a tomar decisiones. Pero es importante que te me alejes un poquito del ruido, de los problemas de la casa. No sé si el único espacio que tienes es tu baño, en el ratito que te metes a la ducha. Si tienes una tina, pues a poner agua calientita, a relajarte y a pensar qué es lo que tú necesitas. Esto te va a hacer muchísimo bien, acuario. Adicional, este mes también vas a estar, pues digamos que muy magnético tú. Vas a estar sonriente, agradable, amable. Y esto va a hacer que estés atrayendo a muchas personas a tu lado, porque tu compañía va a ser bastante agradable. Asegúrate, sobre todo si eres soltero, de que estas personas que se pegan a ti, tengan, pues ahora sí, una certeza de qué es lo que tú estás buscando. Si es que estás buscando algo y si no estás buscando nada, también que estas personas estén en el entendido de que tú te gusta platicar, te gusta salir. Pero no estás buscando nada en especial. En el caso de que seas casado o casada, con mayor razón. ¿Por qué? Porque acuario va a estar muy sensual. Y cuando acuario se pone sensual, pues andan muy coquetos y no necesariamente necesitan dar motivos. A la gente es simple y sencillamente, se le antoja estar cerquitas de acuario. Y si acuario, pues ya tiene compromiso, pues hay que avisar. De esta manera nos vamos a ahorrar muchos problemitas. Y como ya lo dije en el video del intro, los excesos van a ser bastante malos este mes, mis ángeles. Hagan lo que hagan, que sean en sus cinco sentidos. Vamos a tratar de no abusar absolutamente de nada. Si te gusta mucho el azúcar, no abuses del azúcar. Si te encanta el café, no abuses del café. Si te gusta la cerveza o el vinito, no abuses ni de la cerveza, ni del vinito, ni del cigarro. Ni siquiera de la nieve de chocolate, si es de lo que te hace feliz. Vamos a tratar de evitar este tipo de cosas, mis ángeles, para sentirnos bien. Ciertamente ya lo dije, que muchos signos vamos a estar al borde de la depresión y nos va a ganar la ansiedad. Pero acuario es uno de los entrados que lo puede evitar. Así es que si me puedes evitar los excesos este mes, qué mejor. Porque de esta manera te vas a mantener sano y feliz. Por otro lado, acuario ha estado trabajando, a lo mejor no como debería de trabajar. Pero no ha dejado de trabajar, eso hay que reconocerlo. A partir de julio vas a empezar a ver cómo empieza a darte fruto ese trabajo. Y esto te va a ayudar bastante porque te vas a sentir motivado a continuar, a salir adelante. A sacar un poquito más de lo que estás sacando en este momento y sobre todo a trabajar un poco más y con mayor responsabilidad. Pero para que puedas hacer esto, te recuerdo que hay que alejarnos de algunas personas. Y si hablamos de trabajo, pues ya sabes a qué me refiero. Sí, sí, a ese compañerito de trabajo, a esa compañerita de trabajo. Que no te ayudan en nada, pero sí te quitan bastante el tiempo en la platicada. Ven, te vamos a desayunar. Ay, oye, acompáñame al baño porque es que fíjate que te tengo que platicar lo que me pasó. Me evitan eso este mes, mis angelitos. Vamos a echarle muchísimas ganas a sus cosas y vamos a evitarnos problemas. Nada de perder el tiempo con gente desocupada para los problemas de los amigos de trabajo y demás. Pues ya tendremos tiempo al salir de nuestro trabajo. Pero no hay que olvidar que al trabajo vamos a eso, a trabajar. Por otro lado, este mes de julio también es muy probable que te alcance el destino. Sí, sí, sí. Por ahí, si cometiste alguna falta, te portaste mal con alguien o fuiste grosero. O no sé, simple y sencillamente hiciste alguna travesura. Hay que estar preparados porque lo más seguro es que este mes de julio tengas que decir lo siento. O de plano, si no se trata de disculpas, sí te hagan pasar un mal rato. Así es de que si hiciste alguna cosita, vamos a adelantarnos. O bien a prepararnos mentalmente para lo que pueda venir. No, no es una mala noticia. Si al contrario, te estoy advirtiendo para que estés preparado. De esa manera ya tienes tus argumentos listos. Y después tenemos un acuario que va a estar muy interesado en temas espirituales. No sé si de repente nunca te persinas, vas a empezar a persinarte. Si de repente nunca sientes la necesidad de una religión, porque te preguntas todos los días, ¿Por qué si Dios es omnipresente? ¿Por qué tengo que ir yo a una iglesia o a un lado a hablar con él si se supone que me escuche en cualquier lugar? ¿Por qué si Dios todo lo oye y todo lo ve? ¿Por qué necesito yo ir a que alguien me ayude a hablar con él? ¿Pero qué crees? Esto pues sí es muy lógico, muy normal en la gente de acuario, porque son personas pensantes, son inteligentes, les gusta cuestionarse. Pero este mes vas a tener la necesidad de alimentar esa parte espiritual. Mucho cuidado con la gente fanática, mucho cuidado con esas personas que andan en cosas que no precisamente son buenas o que van orientadas a cosas agradables. No olvidemos que todo lo que es espiritual, mis ángeles, pues así como nos puede traer cosas muy buenas, nos puede traer cosas muy malas, vamos a andarnos con cuidado a no creer todo lo que nos dicen. Y si de repente, no sé, se te da la gana hacerte evangélico, mormón, budista o algo, investiga antes bien en qué te vas a meter y cualquier oración que vayas a decir, cualquier frase que vayas a decir, si no está en tu idioma, hay que investigar, efectivamente, hay que investigar qué estamos diciendo para que después no andemos con qué es que yo no sabía. Pero te recuerdo que cuando andamos muy espirituales, basta, mis ángeles, en voz bajita, leer un Padre Nuestro que es la única oración que yo conozco que sea realmente de Jesús. Mis ángeles, y ojo, no estuve ahí, ¿eh? Si está bien que esté viejita, pero no tanto, tanto. Por ahí en los videos está la explicación del Padre Nuestro, no les vendría mal escucharla o bien investigarla ustedes por su cuenta. Y créanme que Dios los escucha sin necesidad de ir a ningún lugar o de meternos en ningún tipo de problemas. Si queremos llenar esa parte espiritual, pues yo creo que basta con comunicarnos directamente con Dios Padre, así como nos comunicamos con papá o con mamá, porque yo también soy de la idea de que todo lo ve, todo lo escucha, y no hay necesidad de tener un intermediario. Ustedes son ese templo y a través de ustedes es como Él los puede escuchar, ¿de acuerdo? Pero nada de andarnos metiendo con fanáticos religiosos, y mucho menos entrar a cosas que no entendemos. Están advertidos mis angelitos. Y bueno, también van a andar los acuarios, pues, con aquello de para mí mañana es tarde. Y sí tienen razón, las cosas deben de ir al paso de ustedes, pero ¿qué creen? No funciona así, porque cada quien tiene su paso, y los seres humanos, pues, somos como los relojes mis ángeles. Unos caminan al paso, otros se adelantan, y otros sencillamente, pues, se nos atrasan. Y nosotros no podemos decirle a la gente cómo queremos que funcione. Así es de que paciencia, este mes hay que estar, pues, relajados, calmados, en el entendido de que lo que nos urge a nosotros, no necesariamente le urge al resto de las personas. Trata de mantenerte de buen humor. ¿Por qué? Porque ya vas a andar lindo, hombre. Así es de que nada de malvibrarnos. Si sientes que te vas a enojar a contar hasta 10 y a recordar, pero si yo me veo guapísimo, me veo guapísima, yo soy lindo, soy linda, y por supuesto que nadie me va a echar a perder mi día. Después del día 20, mis ángeles, se van a sentir ya un poquito, pues, estrasadones, fin de mes, quieren ustedes tener un buen cierre, van a andar un poco nerviosos. Aquí hay que tener cuidado, sobre todo los casados, o los acuarios que viven todavía en casa de mamá y de papá, que tenemos gente en casa. Hay que entender que en casita no tienen la culpa de nuestro mal humor. Vamos a tratar de ser amables y antes de entrar a casa, hay que dejar el trabajo en la puerta, mis ángeles, entrar con una sonrisa, a disfrutar con tiempo de calidad, el tiempo que estemos dentro de casa. Ya sea que estemos con una pareja o ya sea que estemos con papá o con mamá, vamos a disfrutar de una cena, tranquilos, viendo algún programa, para después una buena ducha y a la camita, para que se levanten de buen humor. Pero prohibido enojarse, irse a la cama sin un besito, sin un abrazo, y por supuesto, como siempre les digo, prohibido salir de su casa sin una bendición. Y bueno, los solteros, también después del día 20, a cuidar esos corazones, porque por ahí Cupido me los puede flechar, y si andaban por ahí de novios, o andaban conociendo a alguien, capaz de que se deciden a casarse. Aquí la recomendación, lo que siempre les digo, no me confundan pasión con amor. Acuérdense, mis ángeles, que la pasión es como una vela que se quema. Llega el momento en el que se acaba. El amor no tiene fin, mis ángeles. Pasamos de amistad al amor, del amor a la pasión, y de la pasión al cariño, que es cuando nos quedamos con la persona para toda la vida. Así es de que muy atentos, para que después no andemos con que, ay, yo no sabía. Yo pensé que te amaba, pero siempre no. Muy atentos, mis ángeles, porque después terminamos lastimando personas, aunque esa no sea nuestra intención. Pero bueno, hasta aquí nos quedamos con lo que es el general y en general de cómo me les va a ir. Ahora bien, en el amor para las parejas. Bueno, en el amor, como ya lo dije en el intro y al principio de este video, también se los dije a los acuarios, van a dar ustedes, pues, muy animados a que me los apapachen, me los cuidan, me los quieran. Van a tener esa necesidad de sentirse queridos y comprendidos. Esto está muy bien. Pero acuérdense, mis ángeles, de que en la medida que nosotros damos, es como podemos exigir que nos den. Si nosotros somos distantes, la mayor parte del tiempo, no podemos pedir de la noche a la mañana que nuestra pareja esté viendo qué es lo que se nos ofrece. Así es de que a portarse amables, a ser lindos con esas parejas, y créanme que el mes se les va a ir rapidísimo. Por los problemas que pueden traer o los que hayan traído, no se preocupen. Ustedes son súper inteligentes y van a saber cómo llevar la relación para que se vaya con mucha armonía este mes. Los solteros, como ya lo dije, también, pues, ustedes tienen un mes muy agradable, van a andar muy agradables, van a andar, pues, atrayendo gente a ustedes, personas que van a querer estar al lado de ustedes. Pero aquí, como también ya se los dije, cuidadito con enredarse sin avisar de qué va la relación. A Acuario no le gustan las obligaciones, ni le gustan las cadenas, salvo que estén súper enamorados. Así es de que si no están súper enamorados, ni se me metan. Fuera de esto, mis angelitos, pues, no me les va a faltar el amor este mes, ¿eh? Ahora, ojo con esto, porque luego me reclaman. Una cosa es que no les falte el amor, y otra muy diferente es que esas personas les gusten a ustedes. Así es de que ahí sí, yo no me comprometo a nada. Ay, bueno, mis ángeles, ¿qué quieren? Pues, ya lo dice el dicho, muchos son los convocados y pocos son los aceptados. ¿Yo qué culpa tengo? Con la salud van a tener un muy buen mes, pero eso sí hay que cuidar los excesos, mis ángeles, para que no me presenten problemas digestivos, ni respiratorios, ni de ningún tipo. Una persona que come lo correcto y que no exagera en sus vicios, créanme que va a tener un muy buen mes. Una persona que exagera con los vicios, pues, si no me le paso un accidente, de algo se me va a enfermar. Así es de que mucho cuidadito este mes. Porque fuera de los excesos, ustedes sí, mis ángeles, van a estar muy bien de salud. No tienen pretexto. Y bueno, dicho sea de paso, por favor, acuérdense que está haciendo un calorón en la mayoría de los países. Hay que andar bien hidratados, mis angelitos. Por ahí pongan en su agenda o en su teléfono que les estén avisando. Cada dos, tres horas, tomarse su vasito de agua para que se encuentren bien. Y bueno, la otra recomendación, ya sé que los tengo hartos, pero hartos, pero ¿qué quieren, mis ángeles? Yo no quiero que ustedes estén como yo estuve. Yo creo que mis acuarios que me están escuchando en este momento, que ya pasaron por lo del bicho, están igual que yo, recomendándole a todo el mundo que se cuiden. Estamos de nuevo, mis ángeles, con el problema. Ahora son los jovencitos. Es preocupante. Vamos a cuidarnos, mis ángeles. No importa que estemos vacunados. Eso no quiere decir que bajemos la guardia. Vamos a seguirnos cuidando con nuestro cubrebocas. Vamos a seguirnos lavando las manitas. Y vamos a seguir evitando los lugares cerrados, mis angelitos. Yo sé que algunos de nosotros tenemos de repente que viajar el metro, que subirnos, no sé, a un taxi, a un camión, qué sé yo. Mis angelitos, eso no tiene nada que ver si ustedes se van protegidos, si llegan a su casa, se quitan esa ropa, la meten a la lavadora y ya está. No pasa absolutamente nada. Bien lavadas las manitas y como si nada. No es lo mismo salir sin protección a salir protegidos. Sí, ya sé, cómo doy guerra con eso, ¿verdad, mis ángeles? Pero, pues, bueno, así somos las abuelas. Ya saben, tanto abuelas como mamás, así no las gastamos. ¿Qué le vamos a hacer? Hágan de cuenta que nos cortan como en el kinder a los muñequitos, mis ángeles. Salimos todas igualitas y de la manita. Y, bueno, en el trabajo, pues, te espera un mes bastante agradable. Vas a tener apoyo por parte de tus compañeros, pero también vas a tener muchas distracciones. Así que, como ya te lo dije, hay que alejarnos de esas personas platiconas, de esas personas que nada más nos ven y, ¡ay, es que no te he platicado! Al trabajo vamos a trabajar, vamos a meterle ahora sí que toda la carne al asador para que nos vaya muy bien este mes. Y yo sé que en ocasiones se nos sale de las manos, como en este caso la abuela, que tiene un internet terrible, que no me está ayudando mucho en este momento, pero eso ya es otra cosa. Una cosa es que no trabajemos y otra cosa es que lo que pasa a nuestro alrededor nos impida trabajar. Y si tú tienes todos los medios en este momento, no me desperdicies tiempo con personas que no te van a traer absolutamente nada. ¿Quieres platicar? ¿Quieres comentar con tus compañeritos de trabajo? Hazlo después del trabajo, hasta te va a servir porque vas a llegar de muy buen humor a tu casa. Si te quedas platicando un ratito en el estacionamiento o si traes un poquito más de dinero, mira, se compran un cafecito en el Oxxo, en el 7-Eleven, yo qué sé. Están al aire libre, sentados en alguna banquita de algún jardín, en algún lugarcito ahí a gusto, platicando relajados. Y para cuando llegues a tu casa vas a llegar con una sonrisa porque ya platicaste un rato. Pero nada de encerrarnos en lugares donde nos podamos contaminar de alguna manera y mucho menos de perderme el tiempo en horarios de trabajo. Si haces esto, las cosas van a salir muy bien, hay que darle frente a los problemas que puedas traer en el trabajo. Y yo creo que este mes definitivamente va a ser de avance para los acuarios que trabajen, pero eso sí, a ponernos al día con agenda y con nuestros clientes. Por si hay por ahí algún retraso, estar preparados para tener inmediatamente los argumentos para que no los sigan pensando y adelante. Y bueno, en casa, con la familia, con la pareja, con los amigos, como ya lo dije, Acuario va a querer apapacho. Que no te extrañe que de repente quieras hacer alguna comidita, alguna convivencia, una ida al campo, porque vas a sentir la necesidad de estar apapachado. Mi recomendación, tenemos Zoom, tenemos WhatsApp, no sé, te puedes tomar tu cafecito o tu copita platicando con tus amistades por medio de la red o bien con la familia, que el asunto del bicho no sea un impedimento para que no te sientas cerca de la gente que amas. Incluso si tienes amigos en el extranjero, date un tiempo después de que llegues de tu trabajo, ponte un horario que tú digas, bueno, no me voy a desvelar, voy a platicar de tal a tal hora. Te pones al día, te diviertes y te vas a dormir con una sonrisa. En el caso de la familia, pues si es la familia que vive dentro de casa, pues sí, orgánízate, no sé, tu fin de semana con un maratón de serie o de películas, qué sé yo, hay muchísimas cosas que puedes hacer para convivir con la familia y para tener un tiempo de calidad, ese tiempo en el que te ríes, en el que platicas y en el que te pones al día de todo lo que está pasando en casa. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Les prometo que la próxima vez voy a empezar por parte de Acuario. Ahorita no les digo que va a ser de allá porque tengo muchos problemas con mi módem. De hecho, estos videos los tuve que recortar y tuve que salir a ponerlos desde un cibercafé porque de nuevo no tengo módem. Así es de que, pues con calma mis angelitos y les prometo que en cuanto estemos listos, les hago un directo y aparte del directo, los próximos horóscopos empiezo por Pisces y por Acuario para que luego no se me enojen. Bendiciones mis angelitos, ya se la saben. Si les gustó el video me regalan un like. Si no están suscritos a mi canal, también ya saben, suscríbanse. Sí, sí, suscríbanse. Aquí yo les doy un jaloncito de orejas que si no les sirve tampoco les hace daño, mis ángeles. Y es un pequeño mapa guía para que sepan por dónde caminar seguros todo el mes. Sí, ya sé que soy una mal quedada, pero que quieren, mis ángeles, las facturas no se pagan solas. Y este es mi lugar feliz. El problema es que en Walmart y con las facturas pues no me entienden esa parte y pues hay que trabajar, así que a veces pues sí, sí me atraso un poquito. Pero de que llego, llego, ¿eh? Eso sí. Pero bueno, mis angelitos, que no se les olvide. Por favor, los quiere su abuela virtual. Compartan el video con sus amiguitos para que le ayuden a la abuela. Y por favor, tengan un muy feliz mes de julio. A cuidarse mucho, mis ángeles. Los quiere mucho su abuela. Bye, bye. Bye.